Nuestro país será promovido como lugar turístico en la bolsa internacional de turismo que tendrá lugar en Berlín, Alemania, en donde 12 turoperadoras y una cadena hotelera ofertarán para atraer visitantes europeos. La actividad que es avalada por el Instituto guatemalteco de turismo IWAT se desarrollará del 6 al 10 de marzo y es considerado una feria de viajes del líder mundial en la que participarán 186 países con 10.000 empresas y organizaciones que exhibirán una gama de productos y servicios. De acuerdo con el subdirector del IWAT Juan Pablo Nieto, lo que más atracción desperta en los alemanes son los sitios arqueológicos, lagos y las tradiciones que se dan durante la Semana Santa. Y también visitar museos un 52%, un 47% visitar pueblos. Y nos damos cuenta, como les mencioné, la mayoría del interés de los alemanes está basado en el tema cultural, pero no sólo en las estructuras, en nuestro pasado histórico-arqueológico, sino que también en los pueblos vivos, en la cultura maya viva, a través de la visita de los mercados, a través de visitar los pueblos y por supuesto la naturaleza, los lagos y los volcanes son dos actividades que les gusta a ellos desarrollar y visitar.